Buenos días amigos a todos los que están llegando en este momento y que están viendo este directo resubido Porque ya vi que si les gusta un poco estar viendo los directos resubidos Bueno vamos a esperar que llegue un poquito la gente y en cuanto ya llegue vamos a comenzar con este directo Tenemos muchas cosas interesantes que les quería contar Ya realicé varias compras, ahorita les voy a mostrar algunas cosas que compré o mejor dicho les voy a comentar Porque creo que no sé si se puede ver en pantalla por el tema de que salen algunas direcciones y todo ese tipo de cosas Pero vamos a mostrarles Emocionados por el buen fin, ustedes díganme por favor, yo estoy muy emocionado Sinceramente he visto muy pocas ofertas No sé, algunas me quedaron muchísimo a deber, Linio me quedó un poquito a deber Pero bueno, vamos a ver que onda con Linio A ver vamos a bajarle a esta cosa un poquito De hecho ya está, ya está Voy a comprar Pokémon Hola como estás Andrés, hola Sergio Piña, hola Iron Hola Diego como estás Wilmer A Lipsy, a Sarlord A Leonardo, mejor compro un iPhone 11 Es que no necesito un iPhone 11 Si de verdad lo quisiera lo compraría A Emiliano, a Potato, a Jorge, a Ángel Da tips para no endeudarte con Mercado Crédito Ya voy a sacar muy pronto un video acerca de Mercado Pago Para que entiendan un poquito más porque algunos todavía no entienden algunas cositas Entonces vamos a checarlo Dice, no se vio algún bug Es cierto, yo por ejemplo no vi ningún bug En Electra un refrigerador a 3 mil pesos Que casi intento comprar Por ahí lo compartieron también por el grupo de WhatsApp Perdón de Telegram Pero no alcancé a comprarlo Compré un Play 4 Ah y un Xbox One S Y compré una pantalla de 32 pulgadas Este, hola que onda Potato ¿Cómo estás? Ah perro aparece en la pantalla Dice Leonardo El buen fin es malo Hola Hola Juan Que pelu Que peduqui Dice Majin Alan Buenas noches Betito World A todos los que están llegando por acá A Demoledor A Omar A Gerardo Dominguez Que andan por acá Este Bueno y después viene el Black Friday Perdón Pero Vamos a ver Ese refri está bueno Ahorita vamos a Me van a ayudar ustedes A buscar algunos 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 este Refrigeradores Saludame verga Dice cartel de Sinaloa ¿Cómo te llamas? Cartel de Sinaloa Saludos a cartel O Sinaloa Dice por la Estoy esperando errores de precio Hoy aquí en Monterrey En Coppel Venden el Samsung A20 Supongo que sí Comprar en Wish Después voy a subir consejos Porque a mí no me ha llegado mi producto Hay gente que cree que el buen fin es mentira Neta ¿Por dónde compran? El buen fin es bueno Pero ojo Hay veces Yo lo que quiero dar a entender ahorita Que el buen fin no me ha gustado Me queda un poquito a deber O si no es que mucho a deber Les cuento por qué Miren Resulta que Antes yo Me acuerdo No sé en qué Creo que fue en el hot sale Me gustó más que en el buen fin Ojo Yo me estoy basando En las tiendas En línea En tiendas físicas Vi que sí hay productos interesantes Pero en tiendas en línea Como que no vi tanto Tantas Cosas interesantes Por acá dicen que Cinemex Sacó boletos De 10 boletos A 300 pesos Que normalmente Saldrían en 500 Yo no supe de esa oferta Pero yo no tengo aquí Un cerca Un Cinemex Por eso no Y de hecho este No es que sea un robo Dice aquí Pero no le bajan nada Bueno Bueno Esos son Opiniones ¿No? Yo digo que Algunas ofertas Si hay buenas ofertas Pero si Solamente si estás Con algún banco Que te dé promociones bancarias Si no Pues este No vale la pena Sinceramente Hay unas Unas promociones Interesantes Con las tarjetas De crédito De Banorte Hay tarjetas Con tarjetas De crédito De Citibana Mex Interesantes Pero si no tienes Pues no O sea Dice Sac Tu voz me relaja ¿Has pensado Viajar a USA Para ir? Pues No creo Betito Es un poco complicado Bueno Este Los interrumpo Un poquito Con sus mensajes Ahorita vamos A leerlos De nuevo Este Les comento Que voy a intentar Leer por lo menos Más del 50% De todos los comentarios Son muchísimos Hoy va a ser Un directo Pequeñito Si no Luego les Digo que va a ser Un directo Pequeño Pero ya después Empezamos a hablar Y hablar Y hablar Y no paramos Pero así Hoy les prometo Que Les prometo Que va a ser Un directo Rapidísimo Este Déjenme por aquí Le checo Unas cositas Que les quería mostrar Fíjense que ayer Nos fuimos con la finta De que en Dotto No había promociones Y chequense Les voy a mostrar Aquí la pantalla No quiero que ustedes Se pierdan Su comentario Para que ustedes Chequen Aquí Aquí Cuando nosotros Terminamos el directo No habían actualizado La página Así que pues Nos quedamos Un poco cortos En cuanto a anunciar Las ofertas Aquí yo Aquí ya Incluso ya se acabaron Los El El Xiaomi Mi A2 Lite Es un teléfono Que muchos me dijeron Que es un teléfono Ya un poco viejo Y si Es un teléfono Que no tiene No salió ayer Obviamente Pero por 2500 Yo creo que es un buen teléfono Para pues Tu mamá Incluso para ti Sería para jugar muy bien Pero yo creo que La mayoría de los usuarios Quieren un teléfono De 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 Más reciente Para jugar a gusto Y cosas por el estilo Pero este teléfono Está muy bueno Pero ya si tú eres De las personas Que si eres muy Especial En cuanto a elegir Los componentes A que sea Un producto Reciente Pues en este caso Yo te podría decir Que este teléfono Se lo dieras A una persona Que pues no ocupa Para tantas cosas Importantes Su teléfono Pero a mí me parece Un teléfono muy bueno Pero bueno Linio Linio Me quedó un poquito A deber en algunas cosas Yo estaba esperando Que tuvieran más promociones No vi algo interesante Les comento que He visto promociones Mucho mejor Mejores perdón Con Ante De En promociones Como las del hot sale Saben que Se me hace que Linio No se desespera En comprar linio Yo diría que Si quieren comprar Aquí en esta tienda Esperen a que tengan Unas promociones mejores Se me hace que Están guardándose Algo para después Esperemos Miren por ejemplo Vamos a Vamos a Darle click aquí Miren Bueno no carga Ahora me está trolleando La página Ay no Bueno no me quiere cargar La página Pero No sé por qué No me quiere cargar Ok ya cargó Este Son las mismas Ofertas que ayer Pero De hecho No sé dónde estaba El botoncito Bueno Tienen promociones Con Paypal Y todo ese Ese tipo de cosas Pero no veo tan No veo que Que valga tanto la pena Esto es lo que Quería enseñarles Tenemos descuentos Con Paravela 20% De cashback Hay que leer muy bien Los términos A lo demás Por ejemplo Puntos premier Acumulamos Por 5 veces O sea Me parece muy poquito En anteriores ocasiones En el hot sale Estuvieron dando La multiplicación Por 7 Entonces Yo no quiero comprar Todavía en línea Porque sé que aquí Lo van a multiplicar Por 7 Muy probablemente ¿Por qué se traba Tu video Tu video Se trabó Por un segundo Bueno Esperemos Que no esté No hayan Tantos problemas A mí me interesa Me sale Que está perfecto Pero bueno Ese es el chiste Amigos Hay unas tiendas Que pues sí Me quedan A deber un poquito Un poquito Pero bueno Ese es el chiste Entonces ¿Qué más Les iba a comentar? Ah pues yo quería Buscar un Un referee No sé si me quieran Ayudar Para que lo hagamos Ahorita todo Ahí andaba yo Buscando Unas cositas En En mercado libre Déjenme Por cierto Creo que se está Repitiendo la misma Canción ¿Verdad? Por mí no hay problema Pero no sé ¿Qué piensan ustedes? Vámonos Por un Refri Yo la mejor Página Que encontré Para comprar Refrigeradores Creo que fue Electra ¿Verdad? Porque Vamos a buscarlo Directamente aquí Para que lo chequemos No sé ¿Qué ustedes piensen? Voy a poner Sus comentarios Para acá Para irlos leyendo Porque si no Se me pierden Ustedes Y no los Alexa Sí Ahorita les cuento Lo que compré Ya compré Compré Mi Echo Show Que es el El dispositivo De Alexa Con pantallita Ya lo compré En Best Buy Alguien que me pase Tu tarjeta de crédito Dice aquí ¿Ya checaste En Electra? Sí Vamos a checar Ahorita en Electra Eso De Cyber Monday Y es el evento especial Para las tiendas En línea de Estados Unidos Como el Black Fighter Solo para internet Cumbia canción Ah ya andas viendo ahí Sí Cambia la canción Ahorita la cambio De hecho la voy a quitar Porque luego me dicen Cambia la canción Pongo una canción Después no Quita la canción Pero bueno ¿Qué onda? Me llamo ¿Cómo? No entendí ¿Qué onda Lalo? Sí Leonardo De hecho estoy viendo ¿Qué onda con ClaroShop? Para poder hacerle un review ¿Qué les parece? Vamos a Ah Una disculpa Porque dije El nombre Del dispositivo De Amazon Y se prendió Su 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 Alexa Compré varios Google Home Mini No son todos para mí Pero luego no lo voy a regalar Las TVs de 43 pulgadas Podrías checar en 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 Amazon En En También en Costco En Ah ¿Cómo se llama la otra tienda? En Walmart En Walmart también hay muy buenos ¿En qué ocupas los puntos Premier? Buena pregunta Voy a hacer un video al 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 respecto Voy a hacer Lo siento Este Yaki Yaki-chan Pero bueno Este Los puntos Premier Los utilizo para Bueno No los he utilizado aún Pero pretendo acumular La mayor parte de puntos Premier Y gastarlos en su tienda Ahorita vamos a checar Tienen 20% de descuento En la tienda de Club Premier Vamos a checar Si encontramos algo El problema es el envío No sé si le subieron de precio Ya nada más voy a checar Y si encuentro algo interesante Compro con puntos Premier Ahorita tengo 17,000 puntos Premier Que es un equivalente a 1,700 pesos Este Si Me hizo un buen gasto Con mi tarjeta de Santander Tengo muy Videos muy buenos Acerca de Santander De la tarjeta Y crédito Y todo ese tipo de cosas Nada más No se me desesperen mucho Este Ya les voy a traer Videos muy importantes Pero bueno No nos vamos a tardar Porque ya llevamos 13 minutos Vamos a Ayúdenme a buscar Mi refrigerador ¿Qué les parece? Ah por ahí está Omar García Les está pasando un dato Que vio una tele En línea Miren Este De hecho ya se fue otra vez El El refrigerador Mave Ya me lo ganaron De nuevo Lo que yo estaba checando Era un refrigerador Mave De 11 pies Pero era color Así como blanque Blanquecino Blanquito No sé cómo se diga Pero creo que ya me lo ganaron Pero bueno Este Estaba buscando un refri Ah Un refri Sencillito No Tampoco quiero algo Con tecnología inverter O cosas por el estilo Vamos a checarla Y déjame Pero bueno Ya está Ya está Dice Me ganaron en mi cara Un control celeste De Xbox En Sam's En línea No hombre Limoncho Luego pasa El de Mave De 400 De 4900 Es correcto Ese de Mave Pero yo encontré Este Whirlpool Que nadie Nadie le ha echado el ojo Creo que nadie se ha enterado Bueno Creo que si ya se enteraron Pero Nadie Nadie me ha dicho Que este está bueno La diferencia Es que no tiene El compartimiento Para el agua No ves que hay uno Que el Mave Traía su Su aquí No sé como se diga Su Si pues Para el agua No El compartimiento La llavecita Para el agua Que viene en la puerta Aquí mi hermano Tiene ese mismo Refrigerador De Mave Él lo compró En su tiempo A 5500 y tantos Aquí está A 5000 pesos Pero recordemos Que con un cupón De línea De línea Perdón De Paypal Puede quedar O de incluso De mercado pago De mercado pago O de diferentes bancos Que muestra aquí En Electra A ver Déjenme checar Pagando con crédito De Electra Pagando con Citibanamex Pagando con Banco Azteca Pagando con Mercado pago Puedes Este Obtener Un descuento Ah miren Precisamente Era este Este refri Que está aquí Nada más que ya no Ya no hay Y se acabaron Una lástima Que se haya acabado De hecho Si se acabó Bueno era igual a este Pero este son de 10 pies El que yo les había dicho Era de 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 11 Aquí tiene su compartimiento Para el agua ¿Verdad? Pero No me Este está un poquito más grande 12 pies Y creo que vale mucho La pena No sé Un refrigerador Xiaomi Espero O sea Pero aquí Todavía no llegan Ese tipo de productos Por una canción Del grupo 360 Seguimos La Es que tiene Derechos Doctor Está bueno bro Y si pagas Es correcto Wilber Es lo que necesito Este 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 refri Me va a salir Como en 4 mil 500 pesos Si alcanzo La bonificación De Santander Puede que incluso Me salga Un 10% De descuento Menos Al final Como 4 mil 100 pesos Me va a salir Este Refrigerador Si es que me dan La bonificación De Santander Y si no Pues este Ya con Me conformo Con haber Haberlo encontrado 500 pesos Menos Ojo Esta no es una oferta De las mejores Ofertas que he encontrado De hecho En el anterior Buen Fin Hubo refrigeradores A 4 mil 300 pesos Refrigeradores Muy buenos Este Son compras Grandes Que voy a hacer Me van a doler Mucho desembolsar Pues ese 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 Dinerito Pero pues Creo que va a valer La pena Porque no he encontrado Ninguna otra oferta La ventaja De esto Es que estamos ¿A qué día estamos? Hoy estamos a viernes Todavía tenemos El fin de semana Luego En Linio Por ejemplo Linio me traicionó El año pasado Linio De repente Tenía ofertas Pues podría Podría decirse Sencillitas Y entonces Yo me confié Compré Y que de repente Sueltan una mejor oferta Justo Horas antes De terminar El buen fin Entonces Todavía tengo la opción De cancelar Mi pedido A lo mejor Mañana les subo Un video al respecto Que uno puede cancelar También sus pedidos Si de verdad Ya no me conviene Comprar este Este refri Después Vamos a cancelarlo Y compramos otro Si yo tuviera Citibank Amex Pagando con tarjeta Incluso a meses Sin intereses Podría obtener Este refrigerador A cuatro mil pesos O sea Imagínense Entonces ahí si conviene Pero como no tengo Pero bueno Yo compré una laptop Y no supe Cómo ponerle los meses Sin intereses Y me lo cobraron De jalón Traté de cancelarlo Ah Es correcto Sabes Viri A mí me sucedió Algo muy Muy parecido Incluso peor Que a ti En La página De Home Depot Después les voy a subir Mi Mi experiencia Pero créanme Que la Atención a clientes De Home Depot Es pésima Hay muchos lugares En donde tú les preguntas Oye Tengo un problema Con mi pedido Y te dicen A ver Mándame tu Número de pedido Le das tu número De pedido Y ellos ya tienen Toda la información A qué horas lo hiciste Qué método de pago Utilizaste Cómo te llamas Tienen toda la información Con el número de pedido Pero en Home Depot Me pedían Hasta el Hasta No sé Hasta los datos De mi perro No hombre Me pedían todo Oye Que Mandan Dime cómo te llamas Cuando hiciste A qué horas Hiciste el pedido Y yo me quedo Oye amigo Pero es que Esa información La debes de saber tú Pero bueno Este Muy mala La atención A clientes De Home Depot Y al final Me regresaron Me regresaron Mi dinero Días después Fue un caos total Por lo mismo Porque su página Me marcó Que yo había comprado A meses sin intereses Incluso Grabé video Que me cobró A meses sin intereses Checo mi estado De cuenta Mejor dicho Mi Este Mi cuenta De Santander Y me dice Que me cobraron De jalón Imagínense Y pues Fue un Una Horrible Experiencia Créanme Que Me Me dio Muchísimo Coraje Entonces No sé Quién Era Creo Se llama Viri Ten Muchísima paciencia Llega a pasar Y lo peor Es que a veces Se te congela El saldo De la tarjeta Y la devolución Tarda un par De días Y pues uno Desaprovecha Las ofertas Porque ya no Tiene Este crédito Disponible ¿Verdad? Entonces Espero que Te revuelvan Rápidamente El El monto Y puedas realizar De nuevo La compra No Está súper gacho Que me lo hayan cobrado Famsa Ya checaste Es que Famsa Bueno Vamos a checar Famsa Es que no sé Si entregan Que Que onda Con los envíos Porque Porque Aquí no hay Famsa En mi En Acapulco Vamos a checar Tienes razón No No se me ocurrió Este La única ¿Cómo se dice? La única A ver Déjenme checar Aquí Ah pues no están viendo ¿Verdad? Les voy a compartir Pantalla El único requisito Que yo quiero Para mi Refrigerador Es que sea Una marca buena O sea Yo Este Por mi No hay problema Que A ver Miren Es que aquí Es que por lo regular Quiero una marca buena No por O conocida Por el tema De los De los Este está De cuatro mil pesos A ver Vamos a checarlo Ah pero este Está chiquito Es que Es que quiero una marca Por el tema De que si se te daña Ya sabes Que lo puedes Este Puedes arreglar fácil ¿Verdad? Miren este Este es el mismo modelo Creo No 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 Miento No 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 Vamos a filtrarlos Por acá Mira este Refrijador De nueve pies A cinco mil No me conviene No me conviene Este Once pies Pues en Aquí en En Electra Lo podía conseguir A cuatro mil Quinientos No me conviene Tampoco No me conviene No 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 De hecho No me conviene Mira este Es de once pies Es de once pies Vale Seis mil quinientos Vamos a redondearlo Y aquí en Electra ¿Cuánto me sale? En Electra Me sale a cuatro mil Cuatrocientos A ver si De repente Actualizo Y ya no hay Imagínense No 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 Pero bueno Yo creo que lo voy a comprar Aquí en En Electra Creo que la No sé a dónde Ustedes sugieren Que lo encontremos Que lo busquemos Este En FAMSA Está caro Y viejo Ok A ver Queda con este vato Ok Vendo tacos A diez pesos Dice aquí Amame Amame Compras Hector Lol Eres de Acapulco Guerrero Un saludo También soy de aquí Saludos a Minecraft Si soy Acapulco Guerrero ¿Qué tal? Te va con la tarjeta de clar Me gusta Apenas llevo Utilizándolo muy poco Lo he utilizado en supermercados Me falta un poquito más Para poder Darles mi experiencia completa No compres en sea Sus precios Están superinflados Dame unos tacos A tres meses De intereses El Jorge Se equivocó De chat Si lo quito Porque de repente Como que no entiendo Esos tipos de comentarios ¿Verdad? En linio Hay varios refrigeradores En oferta ¿Sabes qué? Ant Lalo El problema En linio Es que para mi código postal No tienen envíos O sea Mira Les voy a mostrar A ver si Les puedo mostrar Por ahí Un ejemplo claro Mira Si porque Yo cheque En linio Y había un refrigerador Que tampoco estaba tan barato ¿Verdad? Pero Que dije Ok Vamos a checarle Mira Les voy a mostrar Para que no digan que no Muchas gracias A Z Por tu comentario Es mejor comprar Ahora o en el Black No sé No sé Es que no No me acuerdo El año pasado Como estuvo Las ofertas Del Black Friday Y aquí en México Pues en sí No existe De manera tan oficial Ese evento aquí Simplemente que algunos Agarran Pues Sus ofertas Existe luego El Cyber Monday Que también aquí A veces Lo adaptan Las tiendas Si Es que si Es un Luego El problema También sabes De la atención A clientes En este tipo De casos Que a veces También se desesperan Pero pues Es su trabajo Entonces Dice Yo diría que Mave Porque es más fácil Repararlos Men Pero bueno Aquí los Porque aquí los hacen Ah es correcto O sea Yo quiero justamente Una marca Que uno pueda Pueda Como se dice Las refacciones Ese tipo de cosas Yo aquí tengo Aquí tengo uno Que no me Que no me ha dado No me ha dado No me ha dado Problemas Miren Vamos a mostrarles Aquí Vamos a poner Esta pantallita Para que ustedes Puedan checar aquí Miren Era este Creo el refinerador Que yo quería Pero cuando nosotros Le damos aquí ¿Cómo? Ahora si me deja Ay ¿Por qué me troleas Linio? Miren Ahora si me deja Si me deja Pero bueno Vamos a checar Otro ejemplo No me acuerdo No me acuerdo Cuál no me dejaba Y ahora si Me dejan todos Comprar en línea No me digas esto Y yo diciendo Que no se puede comprar Y la página Me está dejando comprar Es que a veces Te dice la página Que no se puede Nada más Déjenme checar Cuál era Pues alguno Vamos a ir checando Uno por uno A ver Ahora si se puede En serio Ahora si se puede En serio Ahora si se puede Ahora si se puede ¿Cómo está eso? Vean A todo lo que le doy Si se puede comprar Ah Aquí está Miren Me salía esto Dirección inválida O sea Me está troleando Esta línea Pues Me quiere hacer Quedar mal Aquí dice No sé si usted Alcanza a ver Lo voy a compartir Un poquito Esta pantallita Para que ustedes Puedan ver Vean Que dice ahí Dirección Aquí Dirección inválida Checaron No 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 es necesario Agregarlo al carrito Si Imagínense El líneo Diciendo Ya ves No que no puedes Comprar Dice dirección inválida Lo sentimos Este producto No se puede Enviarse a tu dirección Predeterminada Selecciona Nueva dirección ¿Por qué? Porque es un producto Pesado Un producto De Grandes dimensiones Y eso también Me pasó con un colchón Que por aquí Estaba checándole A ver Déjenme Lo busco Porque si me está Torleando un poco Me está Torleando un poco Esta Esta cosa Del líneo En serio No 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 Miren Esta Esta TV Se ve interesante Pero bueno No tengo tanto Tantas cosas Que gastar en TV En televisiones Porque no las ocupo Ahorita ¿Verdad? Pero A ver ¿Qué les iba a buscar? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó la página? Ya la perdí Creo que era este No Es que si me deja Ahora Ay No puede ser Pero igual Este Este refri Es de 9 pies Entonces Este Es de 9 pies Y el otro Es de 12 pies Y lo voy a encontrar Casi al mismo precio Entonces no hay Tanto No hay Tanto Pierde Pero bueno El chiste Es que aquí En línea Hay productos Hay productos buenos Pero Me quedan un poquito A deber Ese es el asunto Me quedan un poquito A deber Miren Miren Ahora si funcionan Ahora si funcionan La mayoría La mayoría De los que no funcionaban Hace ratito Ya funciona De hecho Linio No se si ustedes Vieron mi twitter Que se cayó En la página De Linio No aguanto Este No aguanto Y pues Mira pues Ya puedo comprarlo Bueno Pero ya Voy a dejar de hacer El ridículo Porque Estoy haciendo El ridículo Efectivamente Ah por cierto Compré esto Ya les había comentado ¿Verdad? Este Estoy haciendo El ridículo Entonces este Ah por cierto Les recuerdo Que existe la promoción De Amazon Recargable Si ustedes quieren Comprar en En Amazon Y tienen la tarjeta De Amazon Recargable Ahí tirada Pues ahí compren Poniendo el cupón Compras mayores De mil pesos Yo intenté Hacer una compra Combinando promociones Y yo había leído En los términos Y condiciones Que efectivamente No se podía Combinar promociones Pero ahí voy yo Porque dije A ver A ver A ver Aquí me dice Que no se pueden combinar Pero probablemente Yo si pueda Y le metí el cupón Pensando que a ver Si se podía ¿Verdad? Pero no Efectivamente No se puede combinar Promociones ¿Verdad? Pero uno Uno le pica Uno le pica Por ahí Para ver En donde puede Encontrar un cupón Especial A donde puede Acumular Porque luego hay páginas Que te dicen No pues sabes que No puedes acumular Descuentos Pero ahí voy yo Y le pico Le pongo el cupón Y a ver si A ver si A ver si pega Pero Pero bueno Este Bueno vamos a comprar Un reloj ¿Qué le parece? No sé A ver El chiste está En que Ah Vámonos de nuevo Con el tema Principal Porque vean Que me pierdo Y me voy de De un lado Para otro ¿Verdad? Porque Linio Me dice Que El pago Invalido Chécale con tu Con tu banco Si te cobraron Y si te cobraron Mándales Un mensajito A Linio Por redes sociales Soy de Acapulco Se me nota De repente se me nota El acento ¿Verdad? ¿Qué me puedes comentar De Claro Shop? Muchos me preguntan Yo no he comprado Ahí porque Pues no he visto Ninguna oferta Que me interese Tanto Pero bueno Dicen aquí Que el reloj Estaba A 150 Se te sale Machín El acento Costeño A veces De hecho A veces Unos me dicen Que Me dicen Oye ¿Sabes qué? No se te escucha El acento Costeño Pero cuando Empiezo a decir Así Palabras Como por ejemplo Ahorita que me está troleando Y dije algunas palabras Y con el acento Pero de repente Tampoco Tampoco se me escucha Tanto el acento Pero bueno Valeria Yo te amo Y dice Alguna pantalla curva Barata Este Limón Limoncho Chécale En Walmart En Walmart Hay muchas pantallas Interesantes También en En Amazon Minecraft Este Chécale En Dotto En Dotto Puedes encontrar Buen Buenos precios Pancracio Diste un super chat Ah muchas gracias No lo había Checado Una disculpa Hola Viste lo de Alexa Y el Smart Plug Si lo cheque Lo cheque Este Pancracio Pero en mi caso Tuve que A ver Les voy a comentar Algo muy importante Porque luego me dicen Oye que está buena Esta promoción Por ejemplo En En el caso de ClaroShop Luego me dicen Oye Compra en ClaroShop Y les digo Ok El problema es que A veces Yo no encuentro Cosas que me interesen En el caso de Me están Comenta y comenta Que compraran La página de Best Buy Muchos conocen En la página de Best Buy Pero me dicen Oye compra ahí Y yo tenía la opción De que el Echo Show O que Porque creo que también El Echo Show No sé Pancracio Ahí me comentas El Echo Show También te daba La posibilidad De que más 100 pesos Obtuvieras Perdón Obtuvieras El Smart Plus Ya ven No me sale Me sale El acento costeño El Smart Plus Bueno Es que me da risa Porque luego me dicen Oye no se te escucha El acento costeño Pero ahorita estoy relajado Estoy Estoy hablando tranquilo Por eso se me sale De repente Pero bueno Aquí va Entonces Yo dije A ver ¿Qué hago? Me compro Lo compro en 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 línea Ya estoy Ya Una disculpa Yo decía Lo compro en Amazon Y me va a salir A 600 pesos El Echo Normal Y a 1,400 El Echo Show Pero no me conviene Bueno Si me conviene Pero Creo Que arriesgué Esa oferta Porque si Si supe de ella Y lo intenté Y creo que si me daba La oferta Pero la Arriesgué O sea la deseché Mejor dicho Y compré uno En Best Buy Y ahí Este En si no obtuve Ninguna oferta especial Lo compré A 1,300 El Echo Show Pero Me va a servir Para hacerles video Que es lo importante ¿Verdad? Entonces Ese es el Ese es el tema Muchísimas gracias A Pancracio Moreno Por su Su donación Que ayer me hicieron Algunas donaciones Dice En tus directos Si te creo Que eres Acá Pequeño Primo Pero en tus videos Es correcto Es que mira Por ejemplo En los En los videos Yo Trato de De hablar Lo más normal Posible De hecho Hablo diferente Cuando estoy En En persona O sea Si tú me ves En persona No me vas a escuchar Como Como ahorita estoy Hablando Incluso ahorita estoy Hablando Un A un Volumen Un poquito alto Y estoy cerca Del micrófono Por eso se escucha Diferente Cuando me escuchas En la Por fuera Me vas a escuchar Diciéndote Hey primo Cuando Primo Ya supiste De la tarjeta Que sacó Best Buy Con City Banamex ¿Qué opinas? Es muy buena Litsy Solamente Que tienes que Tener en cuenta Que te cobra Pues una anualidad Pero en sí Está muy bonita Anteriormente tenían una Pero estaba fea Creo Creo que no Creo que no han cambiado ¿Quién sabe? Pero Lamentablemente Las City Banamex Te cobran Pues una anualidad No sé de cuánto De 300 a 600 Más o menos No recuerdo muy bien Pero está muy buena Si tú eres Si tú eres Un comprador De esa tienda Solamente ¿Por qué? Porque te va a dar cupones Y si compras en otras tiendas También te conviene Sí Pero te va a convenir más Si es que tú compras Solamente en esa tienda Mucho Entonces Bueno Me dicen aquí Que compre De una vez Ya viste una página nueva Se me olvidó nombre Pero tiene una estrella Del logo No pues no ubico No ubico Compré una Epson Por cierto Quería esa impresora Nada más que Sí Si la compraste Gibran antes Yo creo que sí Si compraste Los dos Xiaomi Como no Si los compré Ahí están Los dos Xiaomi Ya están comprados Y de hecho Ya los enviaron Ya los enviaron Aquí me pregunta Si ya compré Los dos Xiaomi Ya los compré Y ya me los enviaron Qué buen servicio El de Dotto Por cierto Lo envían súper rápido Este En tu ciudad Hay Rappi No hay Rappi No hay Rappi Me gustaría mucho Que hubiera Rappi Si los de Citi Banamex Es de 50 pesos Si no la usas O creo que es de 150 Sí Pero en el tema También de la De la tarjeta de crédito Te cobran anualidad La nueva tarjeta Clar ¿Qué mencionaste? Bueno No sé Creo que me habías mencionado Ah 716 pesos Dice aquí Que le comentaba Lo de la anualidad Es correcto Si está un poquito cara Pero te conviene demasiado Si Si este Si compras Porque de repente Te dan 100 pesos De cupones Por cada mil Pues ahí si te conviene Imagínate Si tú eres de las personas Que compran por lo menos Unos 3 mil pesos Al mes En En la tienda Yo creo que te conviene Hasta Hasta Te conviene demasiado Saludos De Costa Rica Saludos Eh Virón Mendoza Se dice Virón ¿No? O No sé Sí Creo que sí se pronuncia Virón Mendoza Saludos Saludos Hasta Costa Rica Desde Acapulco Desde Acapulco Guerra de México ¿Cuáles chayotes Compraste? Xiaomi No Este El Xiaomi Mi A2 O mi A2 Le dicen mi A2 No sé por qué Es mi A2 Lite Creo que es la versión De 4 GB de RAM Y 64 GB de almacenamiento Los controles Chécale En En Amazon Vairón Ah Vairón Sí 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 Que Luego me Me pasa con los nombres Luego hay gente Que se pone unos nombres Medio raros Y que no le entiende Y por eso Quiero que haya Rapi Pues yo también Ok Aquí este Nexus Capital MX Me dice una pregunta ¿Crees que valga la pena La membresía de Linio? Mira les voy a mostrar Para aquí ustedes Yo tengo la membresía de Linio Este Miren Chéquense Yo tengo la membresía de Linio Aquí dice Linio Plus Siendo sincero Creo que no conviene Y tú me preguntarás Entonces ¿Por qué la tienes? Ahí vamos Ahí vamos Tranquilo Te voy a explicar Poco a poco Yo de repente Supongamos que me quiero Comprar esta plancha Vea Tiene Linio Plus Entonces el envío Es gratis Vamos a Vamos a hacer Un experimento ¿No? ¿Qué les parece? Voy a comprar Bueno es que yo creo Que esta consola También tiene Linio Plus Pero otra cosa La maleta Bueno también Tiene Linio Plus Le estoy diciendo Que me está trolleando Linio Bueno este Este Xbox Queda Como en mil Perdón Como en Cuatro mil setecientos Pero déjenme checar Algún producto Es que de repente Hay productos Que no tienen Envío De Linio Plus Es que esta tiene Linio Plus Seguramente Bueno por ejemplo Este no tiene Linio Plus Hay productos Que no tienen Linio Plus A diferencia de Amazon Que con el Prime Te puedo asegurar Que un setenta por ciento Setenta por ciento Perdón De los productos Tienen La etiqueta de Prime Puedes obtener Envíos gratis Aquí con Linio Plus Pues algunos productos No tienen La etiqueta de Linio Plus Y por lo tanto Pues no te dan Envío gratis Por ejemplo Este si tiene Si tiene Linio Plus Y por lo tanto Puedes obtener Envío gratis En este producto Ahora bien El precio De la membresía Está bien Te cuesta Doscientos cincuenta pesos De hecho aquí está Te cuesta Doscientos cincuenta pesos Por todo el año Pero como es que yo La compré La compré Aprovechando Una oferta Como esta Si se fijan Dice Membresía Linio Plus Te devolvemos Hasta Doscientos cincuenta O sea Te cuesta Doscientos cincuenta Y te van a devolver Doscientos cincuenta Al final En cuentas Te dan La membresía Gratis Entonces pues Yo aproveché Una oferta Como esa Y Miren Chequense Dice El cupón Que se te entrega A partir del 5 de diciembre Va a aplicar A compras De mil pesos O mayores A mil pesos Sin contar Gastos de envíos Entonces Si te devuelven El cupón Pero tienes que comprar O utilizar el cupón En compras mayores De mil pesos Lo cual no creo Que sea ningún problema Pero ojo Si conviene Cuando encuentres Ofertas así Que te devuelvan El valor De la membresía Como cupón De esa manera Puedes tú Crear tu propia experiencia En base a esta membresía Yo por ejemplo Digo que es buena Porque de repente Hay promociones Del 10% De descuento Pagando con Paypal Solo para los Miembros De Lineo Plus Lo pagaré Al siguiente año Pues no lo sé Si vemos Que aprovechamos Buenas ofertas Con Paypal Y con Lineo Plus Pagando 10% De descuento Yo creo que sí Pero hasta el día de hoy Yo no he utilizado La membresía De Lineo Plus Para comprar un producto Y que me salga El envío gratis Bueno creo que sí Una vez Pero solamente una vez Yo siendo sinceros Me ha costado a veces Encontrar los productos Que yo quiero Con descuento Perdón Con la etiqueta De Lineo Plus Para que me lo envíen gratis Eso es mi experiencia Incluso después Puedo hacer un video Pero es que no No sé Entonces Entonces no lo vale Dice aquí Pues yo digo que sí lo vale En este caso Que te estén dando La devolución Pues no te cuesta nada Yo creo que sí Así vale la pena Probarlo Pero si tú La tienes que pagar Los 250 pesos Pues no vale tanto La pena Esa es mi opinión En PC Ahí está la recomendación Que dicen que hay laptops No he decidido No he decidido entre un Google Home O Alexa Pancracio Pancracio Mira te cuento Yo tengo el Google Home Este En mi experiencia Pues muchos dicen Que tienen más funcionalidades Del Google Home Pero Pero no te sabría decir Porque Yo por eso me compré Una Alexa Porque quiero checarle Muy bien Si tienes la oportunidad Yo te recomendaría Así Sin Con los ojos cerrados Porque pues No tampoco sé Si es bueno o no Pero yo te recomendaría El Echo Show Que es la El dispositivo Alexa Que tiene La pantallita Se ve que tiene más Este Te ofrece un poquito Más de cosas Porque Puedes ver noticias En 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 video Puedes ver El estado del tiempo No solamente que te lo diga Sino que puedes ver ahí Las Las Los Animaciones De Del sol De la lluvia Y cosas así Cosas pequeñitas Cositas que te van a gustar Un poquito más Ok Por aquí me salía Me decía Alguien que se llamaba Cristian Saludos Saludos desde Acapulco Saludos En Amazon son reparadas Desde aquí No todas No todas Nada más chequen La que no digan Que son remanufacturadas O O reconstruidas No sé cómo se llama Cómo dice la palabra Me decían Que chequen Que cheque Eh Lugares Para comprar ropa Algo así me habían comentado Por aquí A ver si eso me pasó Pero sí Pancracio Si te sobra Un poquito el dinero Yo te diría Que te ofrezco Por eso Porque siento yo que Te va a dar Una experiencia Más amplia Porque El Echo Show Perdón El Echo Y el Google Home Mini Creo que ambos te dan La misma experiencia Eh A mí sí me desespera Un poco a veces Google Home Porque sí me trolea Un poco Y una vez Con un amigo Un compañero Estábamos Ah recondicionadas Es correcto Esa palabrita Con un amigo Saludos de Villahermosa Saludos a Exodus Ajá Este como les comentaba Estábamos Haciéndole algunas preguntas Y de repente Tocó Así nada más El tema Porque estábamos Viendo eso en la escuela Preguntarle acerca De las derivadas Entonces les preguntaba Oye este Bueno no lo voy a decir Al comando Porque luego Entonces se les activa A los que tienen Por ahí Y que me están Escuchando con Bocinas Pero le preguntaban ¿Cuál es la derivada De tal cosa? ¿No? Y entonces aquí Google Home Me decía que no sabía Hacer eso Pero que estaban Trabajando Algo así me decía Todavía no puedo Entender eso Pero vamos a Están trabajando En el desarrollo Algo así no me acuerdo Que decía Mientras que El dispositivo De Amazon La Alexa Sí respondía A esas preguntas Y se escucha Más natural La voz de Alexa Mientras que La del Google Home Mini Si se escucha Como si fuera Del traductor O sea se escucha Muy Podría decirse Robotizada No humana Básicamente Pero sí Este Saludos Estadascos Dice aquí Busca ropa bro Por aquí me decían Que en Echanem ¿Quién me dijo aquí? A Josa Joker Es cierto En Echanem Eh Puede que Saludos Christian Ortiz ¿Qué onda? Dice Elías Yo compré Un Nintendo Switch Hace como Una semana Y ya bajaron De precio Eso está feo ¿Verdad? Pues con la tarjeta De Vancomer O de BBVA Vancomer No creo que No sé si hay ahorita Si vamos a hacer Videos sobre Comprar ropa Ya tengo el de Echanem En Echanem No he checado No he checado Precios Ahora vamos a checar En Echanem Me gusta mucho La tienda Cuando compré Ahí me gustó Demasiado Mi experiencia De compra Que tuve con ellos Ahorita Entrando a la página Dice que tienen 20% de descuento En todo Igual Este En Echanem Suena como Una marca Que vende caro Y siento yo Que no es así Vean Creo que si bajaron De precio Algunas cosas Obviamente No todas Hay cosas Que obviamente Si están un poquito Caras Pero Por ejemplo Está bueno Obviamente Algunos precios Algunas Prendas Si están un poquito Caras Pero por ejemplo Este suéter De 99 pesos Está perfecto Una sudadera Yo aquí la ropa Que he comprado Me ha gustado mucho Tiene una buena calidad Tampoco es Súper Súper Calidad Premium O no sé Qué cosa Pero Está muy buena La calidad De la ropa Por acá Hay que checarle Muy bien Aquí es Miren Yo siempre les doy El consejo Si tú buscas Buenos precios O sea Por ejemplo Si tú dices Estoy buscando Pues una chamarra Estoy buscando Una sudadera Pues la puedes buscar Por aquí Por este menú Mira Les voy a compartir Pantalla grande Porque creo que no se ve Mucho por el estilo De letra Que maneja Echanen Pero si tú quieres Encontrar Las verdaderas ofertas Pues dale aquí Pues el precio Más bajo Obviamente te va a salir Mira Este está bueno Los calcetines Están buenos Esto es Creo que me voy a comprar Unos ahorita ¿Qué es esto? Unos gatos Es un perrito Un perrito ¿Qué onda con eso? Pero bueno Lo buscas De esta manera Bueno En este caso Te salen Te salen Otro tipo De productos Pero puedes Ok Ya lo clasificaste Por el más bajo Ahora lo vas A buscar Por el producto Que tú quieres Yo creo que Digamos Si yo estuviera Buscando Una camisa Le doy en camisa Y ya me filtra Porque creo que Sigue aquí Ok Sigue por el precio Más bajo Entonces Este Ya me filtra Todos los resultados Por el precio Más bajo Y le checo Pero si se fijan Esto según aquí Son precios normales Ok Entonces hay que Hay que Hay que Hay que checarle Muy bien También está la sección De rebajas Que Bueno creo que ahí Le piqué ¿Verdad? Ahí estábamos Ok Aquí Le damos El precio Más bajo Ok Y aquí Me salen Las rebajas Entonces ya Ya podemos ver Por ejemplo Esta camisa Que Bajó de precio ¿No? Entonces De esa manera Podemos ir Buscando productos Y lo que Si lo que Ustedes quieren No es precisamente Encontrar un producto En específico Si nada más Ustedes quieren Encontrarlo Más barato Porque muchas veces Pues Ropa tenemos Pero pues Queremos encontrar Algunas cosas nuevas Que nos Que estén muy baratos Y luego vayan buscando Por Por colores Porque de repente Este te cuesta 119 Pero si le picas Aquí a lo mejor Este cuesta 10 pesos 20 pesos 50 pesos Más bajo Se los digo Porque así me pasó Cuando yo compré Y les hice El video de Echanem Yo con Echanem Me pareció Me pareció Una tienda Muy buena Ahorita El envío Está gratis En compras mayores De mil pesos Pero hace Bastante tiempo Había promociones Pero creo que ahorita Ya no están las promociones Dice Suscríbete ya Y obtén un 10% De descuento En toda la tienda Y el primer envío Gratis Si te suscribes Antes te daban El 25% De descuento Se pueden suscribir Y ya le Les va a llegar Publicidad Cada semana Cada día Pero pues la pueden cancelar Después Y ya les dan Su 10% De descuento Y envío gratis Pero bueno Eso solamente Es para un producto Pero bueno Creo que Pueden checarlo ahí Echanem Pues es una marca Que no sé Si ustedes la conocen La recomienden Pero pues en mi caso En mi experiencia De compra Pues estuvo Perfecto Ropa también Calcetines de perritos Dice aquí En el carrito Ya te aparece Con el 20% Ah perfecto Hasta cuánto dinero Aumenta el mercado crédito A un suscriptor Le llegó hasta 4 mil Pero depende Dice amigos Yo trabajo ahí Un 20% En todo Más Dice que hay Un 20% En todo Más un 30% Y 50 Y 70 En artículos seleccionados Más 20% En toda la tienda Más aparte Puedes agregar Un cupón Para Por reciclar O sea Te puede O sea Si se pueden hacer La acumular Entonces aquí En el carrito Ya te aparece Con el 20% Ok Creo que Se le puede Sumar En Privalia Fíjense que en Privalia Venden ropa Pero Están más Este Como se dice Es menos Es menos cantidad En Privalia Pero Ya me acordé Otra tienda Que puede que valga La pena Que se llama Ozom Ozom Es una tienda Que también A veces Ozom Pues si Como que Exagera mucho Que dice que si compras Dos piezas Te hacen 20% De descuento Y cosas así Suenan súper Súper buenas Sus ofertas Pero a veces No son tan Cosas tan baratas O sea Hacen sonar Que vas a ahorrar Demasiado Pero a veces No es tanto así Porque a veces Te dicen Compra una pieza Y la segunda Te cuesta un peso Y tú dices No pues que Que bien Me va a costar bien barato Y cosas por el estilo Pero a veces Está un poquito caro De hecho ya cambió La página Antes estaba diferente La página Pero bueno Aquí si es de buscarle Es de buscarle Es de buscarle Como les digo Por ejemplo Este perfume Cuesta mil pesos Este perfume Lo puedes encontrar En otras tiendas A 300 pesos Pero obviamente Que si compras Cinco perfumes Pues te va a salir Pues un buen precio Pero pues obviamente Tienes que comprar varios De hecho aquí Dice que si compras Cinco cosas Te dan 50% de descuento Entonces este perfume Que cuesta mil pesos No lo va a hacer grande La pantalla Que cuesta mil pesos Si compras cinco cosas Al final este perfume Te va a costar 500 Igual sigue estando Un poquito caro Entonces A veces hay que estarle Checando muy bien Las ofertas No se vayan por la finta De que están súper baratos Que me dan el 50% de descuento Pero este OZOM Es una buena tienda También para Comprar ropa De hecho aquí me salió Un buen anuncio Cuando me metí Para que me diera 100 pesos de descuento Ya ni me acuerdo Donde se fue Pero por ahí Debe salir a ustedes Otro lugar Donde ustedes Pueden comprar ropa Es precisamente Amazon No se si ustedes sabían Pero en Amazon Ahorita no se Si tienen ofertas De De Precisamente En ropa No les podría asegurar Pero si Si tienen Si tienen productos De De moda Interesantes De verdad Vamos a checar Una vez Ahorita que estamos Por aquí Las promociones No pues Tienen promociones Muy buenas También puedes encontrar Modelos De Estados Unidos Importados por Amazon De Estados Unidos Y bueno Ahí ustedes pueden ir Checándoles No sé si les interesa Algo que me gusta Mucho de Amazon Es que pues Te dan un servicio De devolución Muy efectivo Entonces si no te queda Lo puedes devolver Al igual que Chanem No 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 llegué a probar Su sistema De devoluciones Pero supongo Que es muy bueno Entonces Ahí quedaría pendiente Pero bueno amigos Ya vamos una hora Casi una hora Una disculpa Si querían que me quedara Un ratito más Pero Este Todavía me falta Realizar unas compras Más Pero muchas gracias A la persona Una disculpa No chequé Quien eras Pero nos comentó Pues ahí el 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 tema De De que Andrés Cabrera Nos comentó Y lo voy a poner Su comentario Para que ustedes Chequen Y si quieren ir A una tienda De Chanem Porque aquí Creo que en Acapulco No hay Pero Pero ustedes Pueden checarle O sea también Hay buenas Buenas ofertas Ahí Yo Les comento Mi experiencia Ha sido buena Y espero ahorita Vamos a checarle Un poquito más Son de las tiendas Que ahorita Yo ropa No necesito Pero si encuentro Promociones buenas Sí ¿Qué pasa? Me voy a comprar El refrigerador Que les mostré En Electra Este Yo les voy a traer Un box En el refrigerador Dentro de un par De semanas Yo voy a estar Muy ocupado Este Voy a estar Muy ocupado Esta semana Que viene Yo les voy a dejar Varios Videos Programados A ver Díganme Qué piensan De esta pantalla Miren Acabo de checar Esta pantalla Dice Pantalla Hisense 40 pulgadas A 3,700 Pero aplicando El cupón De 10% De descuento Aproximadamente Te descuenta 300 pesos 350 Pues más o menos 300 Vamos a redondearlo Entonces nos quedaría Pues Barato 3,300 Aprox 3,400 Perdón 3,400 Puede que esté buena No sé qué piensen ustedes Pero es tecnología HD No es Full HD Creo que para el Para este tipo De De tamaño Creo que tendría que ser Full HD Pero bueno Perdón Me distraje El chiste es que Que vamos a comprar El Aquí Y también vamos a comprar Un colchón Por cierto Estoy Híjole Tengo muchísimas cosas Miren Aquí está el Refrigerador Que les había comentado Que es este A ver si lo alcanzan A ver por ahí Le vamos a acercar Pues para que ustedes vean Vean Ya lo vieron Este Este Pero si yo le doy click Me dice que no está disponible ¿Verdad? Pero es este El que yo les comentaba Estaba muy barato Pero bueno Vamos a ver Si todavía conseguimos Ah Este El refrigerador Whirlpool Sigue al mismo precio Vamos a ver si lo compramos También un colchón Por ahí Ya después lo vamos a contar Dentro de un par de semanas Insisto Voy a estar un poquito Ocupado Pero el chiste es que Que a partir de diciembre Ya les voy a traer Los unboxings De los productos Entonces ya les voy a contar Todo eso Eh Muchísimas gracias A los que estuvieron Por acá A la Dice aquí que no conviene No Creo que no es Smart TV Yo no la Yo no la compraría Porque solamente HD Es correcto Las tallas de Echanem Son iguales A las de Pull&Bear No sé No sé Ángel Rojas De hecho un suscriptor Me estaba preguntando Sobre las tallas Pero yo también estoy Un poco desubicado Al respecto Este Un poquito desubicado Al respecto Ya no supe Qué responderle Y ahorita vamos a responder Todos los mensajes Tengo demasiados Colchones en Soriana Muchas gracias Por avisarme No sabía que estaban En oferta en Soriana Los voy a checar Un colchón sencillito No Este Me lo encargaron No No es este No No me voy a poner exigente En ese aspecto Entonces Ok Vamos a checar Ya abrí la página Para no perderme Y Bueno A ver Vamos a leer Los últimos comentarios Quiero hacer la hora exacta Me faltan dos minutos Esos mexicanos Gastan el dinero En pendejadas No necesitan Para que enero Vayan a empeñar El monte de piedad Y no dejar de expresarse En este canal Chinguen a su madre Moderador A ver ZR Bros O sea Tú puedes poner tu comentario Pero pues Este Te voy a dejar Que lo muestres Pero O sea No generalices O sea A ver Ya llegamos aquí Un momento de No me gusta Que hagan ese tipo De comentarios Porque O sea Si Pueden comentar Si piensan eso Pero Pero generalizas Como si No sé Dice aquí Daniel A mí no me No me convence Mucho Esa marca De Hisense Este Después estaré Revendiendo Los Gracias Eso es cierto Eso es cierto La Xiaomi Band me gusta Mucho Pero si Este O sea Yo te entiendo Que Pero o sea Generalizar eso Mexicanos Gasten Si tienen Gasten dinero En pendejadas Que no necesitan O sea Amigo Yo voy a Yo estoy comprando Cosas que Tengo el dinero Ya O sea No son cosas Que no necesito Son cosas Que realmente Necesito Y no precisamente Porque estamos En oferta Las estoy comprando Porque Son compras Que uno planeó Yo planeé Mis compras Estuve Comparé precios Sé que Ese refrigerador No precisamente Esa marca Pero yo quería Un refrigerador Entre 4 mil pesos Y 5 mil 500 pesos Teniendo en cuenta Que sea De 10 pies Mínimo Y uno Y pues Lo máximo Pues lo que sea Pero si Yo tenía En mente Ya todo ese tipo De cosas Es cierto Que hay muchas Personas Que se endeuden Pero no me gusta Mucho que Generalicen En ese En ese En ese En ese caso Y como que Avientas El comentario Como queriendo Ofender a Las personas Y eso si No me gusta Tanto Yo no cheque Tu comentario Pero pienso Que pues También O sea Si pones una vez Yo permito Aquí yo nunca He censurado Nada Aquí seguramente El El moderador Te censuró Porque pusiste Muchos comentarios Si haces eso Obviamente Si se te Se te Se te Ocultan Los comentarios Como estás viendo aquí Me da la opción De ocultar Y demostrar Al poner muchos comentarios Yo no puedo dejar Que pongas muchos comentarios Pero tu comentario Es este Es bienvenido Nada más que siempre Pongan uno Nada más Pero bueno También no No generalicen Y no avienten Como Es como si Por ejemplo Si tú me llamas Que estoy gastando Dinero Vamos a decirlo Porque Cuando yo te leí Como que me estás Tratando de decir Por utilizar La palabra Pendejas Como que estás diciendo Pues gasten Están gastando Dinero a lo pendejo Pues yo te puedo decir Que no Que no estoy Ganando dinero A lo pendejo Son cosas Que yo Ya programé Y bueno No quiero entrar Mucho en ese tema Porque si no Dice Está ardido Pues no sé Pero bueno Lo que dice Limoncho Pues es cierto Dice Los que somos Compradores compulsivos Es porque tenemos Cien veces En nuestra cuenta Pues sí O sea Yo soy Comprador compulsivo Hay muchas cosas Que si compré Cosas Este A Como se dice Cosas que compré De manera Poder decirlo así Compulsivas Pero siempre Yo les hice un video Hace mucho Bueno un directo Mejor dicho En donde les comenté Que endeudarse No está mal Siempre y cuando Lo hagan de manera Responsable Y de hecho Endeudarse Con tarjetas de crédito Te puede generar Un historial Y si tú Llegas a Generar Pues un Un buen historial Al rato que tú Te quieras comprar Una casa Un auto Pues te van a Van a checar Tu historial Crediticio Y te van a decir No pues esta persona Gastaba Pero lo hacía Y pagaba tiempo Entonces Le vamos a Dar un crédito Para comprar un auto Cosas por el estilo Entonces De endeudarse No siempre es malo Siempre y cuando Lo hagas de manera Responsable Y sepas Controlar tus gastos Y yo se los dije En los videos De recomendaciones Para comprar en línea Y para Para comprar En tiendas físicas Que Este Sepan Que productos Van a comprar Y no solamente Compren por Por comprar Va Este Insisto Aquí todos los comentarios Son bien recibidos Si el suscriptor No está baneado El suscriptor Puede Puede este comentario Yo sinceramente Acepto Todos los comentarios Muchas veces me dicen Yo hablo bien De una tienda Y me dicen No que es la perro tienda Créanme Yo dejo Todos esos Este Comentarios Dice De acuerdo De acuerdo Con CR Big Big Bros La mayoría De las personas Son intentos Fracasados De Wannaby Que son Clasificados Por el Tag De población Pues si O sea Es su opinión No hay tanto Problema No vamos a llegar A A ese tipo De 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 discusiones Que también Estaría bien Yo Podríamos hacer Un Un directo Platicando Yo les voy a dar Mis conclusiones Del buen fin Por el Por el momento Checo que algunas Cosas están bien Pero Hay que checarle muy bien No hay que irnos Por la finta De que todo es oferta Eso si es muy importantísimo Hay que checarle muy bien Pero bueno Muchas gracias A todos los que están Por aquí Muchas gracias A Pancrecio Que nos dio Creo 20 pesotes Para Para que podamos Podríamos comprar Para que pueda comprar Para que pueda comprar En el buen fin Y para que Me pueda endeudar Y empeñar Mis cosas En enero Como Ya voy a dejar De hacer bromas Al respecto Pero bueno Muchísimas gracias A los que estuvieron Por acá Me dicen que Se haré directo Cuando salga Black Friday Creo que el Black Friday Es la siguiente semana No estoy tan seguro Les digo que no estoy Tan pendiente De ese evento Porque Hay un Creo que Es la siguiente semana No sé Ahí me Ahí me Ahí me avisa Este Y si es la siguiente semana Yo voy a estar muy ocupado Este Me voy En A un viaje escolar A Puebla Yo soy de Acapulco Imagínense Me hubiera Al frío No sé qué tal Antes de que se me vayan Alguien de Puebla Por favor Díganme Qué tal Está frío Por allá Bueno Ustedes Seguramente Pues están acostumbrados Pero aquí Un acapulqueño Que está a treinta y tantos grados Siempre Llegar a un lado De dieciocho grados Quince grados Pues Pues yo creo que Yo creo que Sí se siente Pero bueno Es el veintinueve de noviembre A verlo checo Ah Yo creo que sí Me da tiempo Sin Sin problema Hace mucho frío No me digan eso Y yo me iba a ir con chanclas Y con mi camiseta Yo soy de Puebla Saludos desde Puerto Rico Saludos Tráete como No me digan eso Amigos Si los de Puebla Me dicen que hace frío Pues De hecho yo Ya tiene que fui a Puebla En la mañanita No hombre Te los juro Bajé del No 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 Estaba muy frío Fui cerca de No sé Ya ni me acuerdo Por dónde fui Pero bueno Ya después les platico Un poquito más No quiero morir No me espanten Lleva suéter Guantes Crema No hombre Saludos paisanos Saludos César A tu camiseta Y calor en la noche No me digas Yo odio el calor En serio 8 grados Yo la última vez que fui Estábamos a como 18 Y me estaba Se sentía rico El frío Pero bueno Muchísimas gracias Si Pues imagínate Gracias por el aviso No sé a dónde Mero vamos a ir Por ahí me avisaron Pero no sé por dónde Si no hombre Vamos a checar Ya después les voy a contar A lo mejor por ahí Me hago un unboxing De las cosas Que compro por allá No sé que vendan por allá Pero creo que si va a tener Me va a tocar Estar dos noches allá O sea dos días Híjole Si se va a poner Medio Medio raro Pero bueno Muchas gracias Los voy a seguir leyendo Por acá A los comentarios Que se queden pendientes Pero me voy De este directo Ok Muchísimas gracias A los que me contaron Por acá Este Sus Sus Los que son de Puebla Saludos por ahí Este Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Voy a seguir leyendo Sus comentarios Vale Vale